Momento que cuadre, acción Muy buenas chicos, que tal estáis Estamos en un videoblog super espre Porque ni me lo esperaba, no me lo esperaba yo la verdad Estamos en el rincón de la victoria Y hemos mirado un salto Un salto Que yo tenía en mente de hace ya años Que pasa, que siempre he pasado por ahí Y tenía, bueno todavía no muestro Que es, porque, bueno en verdad lo han visto ya en la portada Porque claramente Le he tirado ya, entonces Siempre he pasado por ahí Que decía tío, ojalá algún día Hacer pro A la arena, siempre O sea, siempre, que pasa que había llegado el día En el que he entrenado, que no sé Bueno, y estos dos chicos aquí No sé, porque no sé Y se me ha dicho, si yo lo hago gato tú lo haces a front He dicho, acepto Y allá vamos, os voy a enseñar un poco las progresiones Que he hecho Y comenzamos con el front flip Estoy bastante nervioso Porque todavía no lo he hecho en realidad, aunque Es que es una radiada tío Es una radiada Bueno, os sigo explicando Para hacer un vídeo por lo menos de 6 minutillos Hemos quitado una boya que tenían ahí los chavales ¿Vale? Como esa Esta Ahí está, esa Le hemos pedido por favor que la quiten Para comprobar la dureza de la arena Está bastante blandito Más o menos son 5 metrillos ¿Qué más? Ayúdame a bloguear, por favor, que llevo un minuto y medio Quiero contenido para el vlog, tío Va a tirarla a fondo Vale, eso no estaba planificado Vale Nada más empezar así Vale, tranquilo Bueno, espera, portada, portada Portada Entonces, ¿cómo es el impacto? ¿Cómo es el impacto? Es suave Es suave, vale ¿Qué pasa? Que hace un año que no hago front La última vez que hice front fue en agosto de 2019 Me hice daño en la clavícula También fue a CF No fue a arena Así que voy a hacer unas progresiones con el front Para que no me dalle la cabeza Y en eso estamos Vale, vamos a empezar con esta progresión Sí, yo quiero hacer plazo eso ¿Qué es? A ver, es muy sencillo Solo es para viciar un poco el front Ya que llevo tantos tiempos en hacerlo Paso eso y ni siquiera voy a rodar Porque paso de mancharme la espalda ¿Vale? Hombre, debería rodar para probar la clavícula No, es verdad No, tío, pero me voy a manchar, ¿no? Mira, voy a rodar, voy a rodar Voy ya, ¿eh? Esto no estaba planificado Vale, he notado la clavícula porque ¿Sí? He notado, tío Tengo que rodar más suave Es decir, sacar antes las piernas Recepcionar antes con las piernas Y luego rodar Voy a hacerlo una vez más Y subimos, yo creo Yo voy a subir arriba Voy a rezar un Ave María Y un Tyson Y ya le tiro ¿Vale? Tío Estoy muy rayado, tío O sea, vosotros no me hacéis una idea De lo rayado que estoy ahora mismo Porque el hecho de hacer un front Es que estoy pensando en la caída del año pasado Pero en verdad no te caíste, ¿no? Te robaste mal Robé mal Pero es que esto es más alto Ahí está más blandito que aquí, ¿eh? Porque me está pisando Sí, bueno Pues vamos a subir arriba Bueno, chicos Estamos dándole tanto bombo a esto Porque Os lo juro Mentalmente Es un reto para mí O sea Para ser, no tanto Porque Es un tío que domina su mente completamente No Se controla No me da la vuelta Porque está el sol El sol Solo Se domina muchísimo su cuerpo, tío Y va a hacer el gato súper bien Este hombre me va a dar ánimo ¿Qué pasa, señora? Date ahí, espada ¿Qué pasa? ¿No? Y te raya Y eso Le tiraré yo antes Y luego irá a ser Será una toma perfectamente simultánea Ah, pero que va a hacer gato fondo Sí, gato fondo Madre mía Se acaba de enterar, tío Me cago la puta Gato fondo de una locura, tú Yo es que antes que haga gato voy a front, tío Madre mía Porque mi rodada no la llevo muy bien Llevo nueve años y no sé rodar No, pero siempre me hago daño en los front, tío Por eso Es un reto que quiero Superar Menos mal que está la sombrita, eh Mira, mira El copy, bro Bueno ¿Altavoz ahí? ¿Móvil ahí? ¿Para qué? Para señalizar un poquito Las farolas de la naturaleza Víctor, ¿cómo vas? ¿Estás bien? Me voy a ir haciendo los tobillos Hostia, dame agua Buah, tanta gente y me raya, eh Tú estás solo Pero tú te vas para allá y no ve nadie Estás solo Ya pones ya lo que toca Mentalmente lo tengo aquí hecho, ¿vale? Solo tengo que aguantar, aguantar, aguantar Agrupar, soltar y rodar Qué fácil decirlo, tío Ya está hecho, ¿no? Ya está hecho mentalmente Si está hecho, está hecho Creo que la renilla ha agarrado Porque el tipo de material Nos vemos la narración ¿Qué tal? Yo creo que un me gustilla se merece este salto, ¿no? No sé, un respeto. Un me gustilla se merece. Por otro baño. Saltamos otra vez, por otro baño. Te lo juro yo que lo hicimos más nervioso por la gente que por el salto en sí. Porque, no sé, lo típico es que te miren tres o cuatro chavales, pero te dan la playa entera. Así que, chicos, si os ha gustado este salto, este vídeo, un me gustilla y nos vemos. Nos vemos en el próximo vídeo.